Solo hay un metal que enciende el corazón de los atletas. Los impulsa a competir con pasión y a darlo todo por el oro. Sigue el camino de los que levantarán la anhelada copa. Y los que subirán al podio por las preseas doradas. Los protagonistas, el color y la crónica, desde el lugar de los hechos. En MBS TV, reacción en cadena, la conquista del oro, de lunes a domingo, 20, 30 horas. ¡Suscríbete al canal!